Pero también la palabra dice, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y esta es la buena noticia. También hoy el Espíritu de Dios se cierne sobre la tierra. Y esto nos lleva a hablar de cambio de época. Ha habido un cambio de época muy grande, muy acelerado, yo diría. Diría que si miramos los últimos 15, 20 años, 5 años, el cambio de época se hace muy palpable. En algunos lugares más, en algunos lugares menos. Yo vengo de Cataluña y ahí el cambio de época, sobre todo ya el haber salido de la época de cristiandad y estar en la época postmoderna, se palpa, se vive, se sufre, nos duele en el corazón. También en el País Vasco. Estos días hemos tenido reunión con José Antonio, que está aquí, del área del primer anuncio. Nuestro obispo es Juan Carlos Elizalde. Y nos hablaba de los retos pastorales del País Vasco. Se parecen muchísimo a Cataluña. Tocamos muchísimo esta pérdida de la época de cristiandad. Yo creo que en Canarias estáis mejor. Quizá, no sé, pero hay alegría aún. Hay 500 personas aquí. Esto yo, en mi entorno, es imposible. Ya es imposible. Entonces, es un cambio de época que ha venido muy rápido. El Papa nos habla mucho de ello, ¿no? De este cambio de época y nos apremia también del siempre se ha hecho así. Un cambio de época que nos abre a muchísimos interrogantes. No sabemos muchas veces qué hacer, cómo hacerlo. Interrogantes múltiples, ¿no? Diríamos que muchas de nuestras horas de reuniones las dedicamos, sobre todo, a hablar de las crisis, ¿no? Crisis de familias, católicas, crisis de jóvenes, crisis de vocaciones, crisis económicas, crisis, crisis y crisis, ¿no? Pero yo creo que solo podemos hablar de una única crisis que hemos perdido el sentido de cuál es nuestra identidad como bautizados y como iglesia. Nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas, ¿no? Nuestros abuelos nos iban enseñando las primeras oraciones. Nos llevaban a la misa dominical. Yo me acuerdo que cuando era pequeña la tarea principal del domingo era la misa, ponernos bien bonitos, ir a misa y después dar un paseo. Pero hoy en las nuevas generaciones esto ya no pasa. Supongo que también lo estáis tocando, ¿no? Esta primera fe engendrada en las familias se cultivaba en la escuela. Pero ahora ya nuestras escuelas, la mayoría, no son católicas. Y las que quedan, algunas, tienen serios problemas para transmitir la fe. Al menos en las escuelas concertadas, católicas, que yo veo en mi entorno, ¿no? Pero también el año pasado tuvimos desde Autem la ocasión de trabajar y de ayudar un poco a los agentes de pastoral de las escuelas de Valencia, las escuelas diocesanas de Valencia. Y los retos que tenían los agentes de pastoral era también muy similar. Cómo llegar a las familias, cómo llegar a los niños, porque muchos niños y muchas familias ya no eran católicas. Entonces, la escuela ya no cultiva esta fe, sobre todo la que no es católica. Y cada vez más las personas eligen escuelas no católicas. Los pueblos, los barrios, todo nos hablaba también de la época de cristiandad. Las fiestas estaban todas enfocadas a nuestra fe católica. Las fiestas patronales, las procesiones, los eventos, ¿no? Todo, ¿no? Pueblo significaba cristiano. Y el aroma del pueblo o de la ciudad era de cristiandad. Y la parroquia que hacía cultivaba y mantenía esta fe que estaba engendrada en la familia, cultivada en la escuela y vivida en el pueblo. El Papa Francisco ya en 2019, en el discurso de la curia romana, nos habla de que no estamos más en la cristiandad. 2019, hace ya cinco años. Y él dice, por tanto, necesitamos un cambio de mentalidad pastoral, que no quiere decir pasar a una pastoral relativista. No estamos ya en un régimen de cristiandad, dice, porque la fe, especialmente en Europa, pero incluso en gran parte de Occidente, ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, frecuentemente es incluso negada, burlada, marginada y ridicularizada. Incluso en algunos lugares, pues queman iglesias, ¿no? Pablo VI, ya en 1975, en el Evangelio in Unciandi, nos dice, nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la iglesia. Ella existe para evangelizar. 1975, el año que viene hará 50 años, algunos de vosotros no habíais nacido. La iglesia hace años que nos envía a evangelizar, pero quizá nos tenía que doler, quizá tenía que haber este cambio de época tan acuciante para que nos pusiésemos en camino. También, San Juan Pablo II afirma que la proclamación de Cristo no es solo la cima de toda acción evangelizadora, sino el deber supremo de la iglesia y de cada creyente. Ninguno de nosotros lo puede obviar. Y después la típica frase que nos da el modo, ¿no? Una nueva evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. También Benedicto nos habla del encuentro personal con Cristo en este primer anuncio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y llega Francisco, que nos pone todos en marcha, ¿no? Es con el sueño, con una opción misionera capaz de transformarlo todo, todo. El curso alfa que tuve la ocasión de hacer con los padres mercedarios en una prisión de jóvenes, en la prisión de Cuatre Camins de Granollés. La tercera charla de alfa es ¿por qué murió Jesús? Es el anuncio del querigma. Cuando anuncié que un día Jesús murió por ti y por mí, por amor, un joven preso, súper tatuado, se derrumbó. O sea, se puso a llorar y se derrumbó. Nunca en la vida se había sentido amado, porque desde pequeño lo habían abandonado en un orfanato y había ido de centro de acogida a centro de acogida y de prisión en prisión. Mueve corazones. Y esto, junto al testimonio de vida, cambia vidas, renueva vidas. Este es el primer anuncio. Cuando hablamos de primer anuncio estamos hablando de querigma. Es verdad, hay métodos de primer anuncio, pero también está el primer anuncio de tú a tú. Fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Es precioso, ¿no? Yo creo que es para rezarlo a menudo. El Espíritu de Dios está soplando en nuestra iglesia fuerte, porque es un momento de nueva creación. Es un momento de retornar con fuerza a nuestra misión, a nuestro propósito, como iglesia y como cada uno de los bautizados. Y es el momento de ir, pues, y hacer discípulos a todos los pueblos, con esta imagen bella, ¿no?, de la catedral, tan bonita de este nuevo amanecer. Pues gracias. Nos encontramos, supone un reto. Un reto para nosotros, para todos los cristianos, para todos los que vivimos hoy nuestra fe. Es que hemos de aceptar una cosa. Ha terminado la cristiandad. Asumámoslo. No nos preocupemos. El cristianismo no es la cristiandad. Cristo, hoy y siempre. Alfa y omega. Si seguimos haciendo las cosas del mismo modo, diciendo las cosas de la misma manera, en un entorno distinto, el mensaje no se entiende. Y los resultados son cero. Esto es importante. Muy importante. Porque seguro que todos nos hemos preguntado qué estamos haciendo mal. Si estamos haciéndolo de siempre. En la catequesis tratamos a los niños como siempre. En nuestras celebraciones son como siempre. Pero no funcionan. No tocan el corazón. Martín Velasco, que es un estudioso del mundo de las religiones, de la fenomenología de la religión, él ya hace unos años publicó algunos estudios sobre lo que él llama la metamorfosis de lo sagrado. Ha habido un cambio. Y él, fijaros, utiliza la palabra metamorfosis, que es un cambio grande. Y utiliza esa palabra explícitamente porque quiere señalar la profundidad del cambio en el mundo de las religiones que estamos viviendo. Me explico. Si nosotros presentamos, por eso digo que es importante tenerlo en cuenta, si nosotros presentamos la fe cristiana de un modo que no toque mi vida ya, no me van a hacer caso. Si presentamos el cristianismo como un encuentro con Cristo, con alguien que te ama incondicionalmente, que no te juzga, que está a tu lado en todo momento, que hace que tú crezcas en plenitud y puedas llegar a ser aquel que Dios ha soñado, que te va a acompañar en todas las circunstancias de la vida, ya, ahora. Este reto supone un proceso de fe y esperanza, eso sí. Pero hemos de tener en cuenta esto que no se nos olvide. El Señor no abandona a su pueblo. El Señor no abandona a su pueblo. Lo repetiré otras veces. El cambio que estamos viviendo o el cambio que se tiene que producir en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en nuestras vidas, no es un cambio que nos inventemos nosotros, sino que es un cambio del espíritu. Una visión que unifique todas las actividades y tareas de la parroquia en la misma dirección. Entonces, importantísimo. Mirad, nuestras parroquias, por lo menos en Valencia, no sé si aquí es distinto, pero en las parroquias tenemos muchos grupos, muchos grupos. El de Cáritas, el de Coro, el de, bueno, catequistas y de otras muchas actividades. Cada grupo organiza sus actividades y busca a gente para sus actividades, pero cada uno va a su bola. Y a veces, pues, se contraprograman. Oye, ¿por qué has puesto tú esta reunión o este encuentro, este día, que es el día de no sé qué? Eso nos ha pasado. Como cada uno, somos geniales y programamos y, pues, pues cada uno vamos a la nuestra. ¿Qué conseguimos? Nada. Cansarnos, agotarnos y deprimirnos. Permitidme un ejemplo, esta vez de la física, no de la biología. ¿Sabéis lo que es un material ferromagnético? Un trozo de hierro. Coges un clavo. Si coges un clavo, ¿un clavo es un imán? No, un clavo normal no es un imán. Coges un clavo y no atrae nada. Nada. Pero un clavo es un material, el hierro es un material ferromagnético. ¿Qué significa eso? Que en su interior hay pequeños imanes moleculares, dipolos magnéticos, pero cada uno orientado de una manera. ¿Lo veis? Polo norte, polo sur, cada uno está orientado de una manera, con lo cual, las acciones de uno anulan las acciones del otro. Y el resultado, ¿sabéis cuál es? ¿Qué pasa si yo someto a un trozo de hierro a un campo magnético? Si lo meto en un campo magnético, el campo magnético alinea los imanes moleculares y los pone a todos en la misma dirección. Ah, y se produce la magia, porque se suman los efectos y aparece un polo norte y un polo sur. Tengo un imán. La capacidad de ser imán está en el hierro. Está en el hierro. Solo hay que orientar los dipolos. La capacidad de transformación de nuestras parroquias está en nuestras parroquias, pero hay que orientar sus actividades. Tenemos que coordinarnos y todas las actividades tienen que tener claro que tienen que ser misioneras. Nuestras eucaristías tienen que ser lugares donde crezcamos, lugares donde descansemos, lugares donde alimentemos nuestra fe y para eso hay que cuidarlas exquisitamente. Una celebración que nos meta dentro, un equipo de acogida que haga que a los de siempre les reciba una sonrisa y a los que vienen poco les acojas con cariño. Oye, qué alegría verte por aquí. ¿Cómo estás? Pero Dios le ha dicho lo esencial. Yo estoy contigo. Y María dice, pues si tú estás conmigo, aquí está la esclava del Señor. Y pa'lante. Y es el Dios de Jesucristo el que dijo sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Pero Dios le ha dicho